A partir del 17 de diciembre, los titulares de pensiones no contributivas comenzarán a cobrar el plus de 220 pesos. Se trata de la medida anunciada por la Presidenta Cristina Fernández y que beneficia a más de un millón de personas en todo el país. El beneficio incluye a los titulares de pensiones graciables y asistenciales y que representa una inversión del Estado Nacional de 220 millones de pesos. La Argentina reconoce a Palestina como Estado libre y soberano. El anuncio fue realizado por el canciller Héctor Timerman, quien destacó que la decisión es además compartida por todos los gobiernos que componen el Mercosur. El canciller resaltó además que Argentina apoya siempre las iniciativas de diálogo y paz de la comunidad internacional para una salida pacífica al conflicto palestino-israelí. La Argentina difunde la marca País en Barcelona junto a Leo Messi. El ministro de Turismo, Enrique Meyer, recorrió junto al gran futbolista el stand argentino de la Feria de Turismo de Reuniones, que cada año se realiza en territorio catalán. Meyer calificó a Messi como una de las caras visibles de mayor prestigio para la promoción de la marca País en todo el mundo. Uno de los grandes y hoy por hoy yo creo que va a ser el camino de ser el más grande futbolista del siglo XXI y una alegría que haya estado con nosotros aquí viendo el stand y compartiendo los momentos aquí con los argentinos. Además, una persona sencilla, tranquila, que sabemos que de bajo perfil hace algunos trabajos sociales muy importantes en nuestro país y nosotros queremos ayudarlo y colaborar en ello. Gracias. Gracias. Gracias.